yo creo que todos los partidos se han convertido en empresas y el partido verde ha sido el ejemplo de ello y si no es el que indujo a que los partidos en quintana roo por lo menos así figure si eso eso hay que tomar en cuenta eso que acabas de decir puede ser verdad el planteamiento de partido empresa que en arbol ahí desarrolla el partido verde lo pueden estar retomando los partidos pequeños y entonces si es eso la verdad es que están mal porque no les va a salir esa jugada de verdad el verde la desarrollo muy bien de eso viven y el verde paradójicamente se convierte en un punto potencialmente débil de morena en la alianza porque puede pedir más por su por su cercanía y en morena no creo que estén muy dispuestos a darles nada más y entonces esto puede pensar el problema y puede incluso generar una oscilación caótica no lo sé